Buenas noches amigos y amigas de marca.com Comienza una nueva semana, lunes 8 de julio, día de muchas presentaciones Quizá la más destacada por el precio que supuso su fichaje, la de Joao Félix El jugador portugués ya ha posado hoy como nuevo jugador del Atlético de Madrid Se quieren James Rodríguez y Carlo Ancelotti El técnico italiano del Nápoles hoy ha manifestado en rueda de prensa el deseo de incorporar al futbolista colombiano a sus filas Ha dicho que el verano es muy largo y que todavía hay mucho tiempo para ficharle Y quizá una de las fotos de la jornada la ha publicado en su perfil de Instagram de Elite El central holandés, que está siendo uno de los protagonistas del verano, se ha incorporado hoy a las filas del Ajax ¿Será una pista sobre su futuro? Doble capítulo en el culebro Neymar Primero fue el PSG, que emitió un comunicado en el que anunciaba que iba a castigar a Neymar por no haberse incorporado a los entrenamientos Posteriormente, un medio desde Brasil publicaba que Neymar ya habría comunicado al PSG su deseo y su intención de dejar el club parisino Y terminamos con el Getafe El club azulón tiene muy claro que tiene que reforzar su plantilla de cara a la temporada que viene Una campaña en la que disputará competiciones europeas Y para ello incorpora a su nómina delantero Sanric Gallego Hoy ya se ha hecho oficial su fichaje Y eso ha sido todo por hoy, mañana habrá más información Y para ello tendréis que estar conectados a marca.com y a la cuenta de Twitter Marca Transfer Un saludo a todos